Y vamos a comenzar esta primera parte del programa hablando acerca de la conformación de la Comisión del Futuro en la Cámara de Diputados y para eso tenemos una visita muy importante aquí en estudio, en los estudios de Canal Pro, nos acompaña el Diputado Nacional Sebastián García quien está para brindarnos mayores detalles acerca de esta Comisión del Futuro. Diputado, gracias por acompañarnos, bienvenido a Protecno. Muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y bueno a las órdenes para contar sobre este acto de conformación que tuvimos y sobre lo que se viene en especial respecto a la Comisión del Futuro. Diputado, ¿cómo se vio la idea de impulsar esta comisión? Yo veía en redes sociales que mencionabas que no es solamente pensar en el presente sino pensar en el futuro y sobre todo en las nuevas generaciones y en la implementación de estas nuevas tecnologías que vinieron para quedarse. Así mismo, en el mes de febrero, conversando con un diputado uruguayo, me comenta un poco la experiencia de la Comisión del Futuro del Congreso Uruguayo. El concepto de Comisión del Futuro es algo que se da en muchos países justamente para salir un poco de la típica dinámica legislativa. Es un concepto que existe, que justamente tratan de abordar temas de lo que se viene, porque ¿qué es lo que nos pasa? Siempre nos pasa que los temas justamente, en especial aquellos que tienen que ver con tecnología, nos vienen así con la oleada que trae la tecnología y con la oleada que traen los avances y las circunstancias y el contexto político y es como que nos vemos a encarar, nos vemos con la situación de tener que encarar el tema así de manera reactiva. Entonces lo que buscamos con esta comisión es generar un espacio, espacio de conversación, espacio de estudio, de mesas técnicas, para justamente ganar de mano a esos temas, pensando un poco en el futuro en términos prácticos, en términos concretos, por ejemplo, el futuro del trabajo o los trabajos del futuro, el futuro de la educación, el futuro de las ciudades, ¿verdad? ¿Cómo nos imaginamos las ciudades de acá a 10, 15, 20 años? De manera que hablemos de temas que el día de mañana se conviertan en políticas de Estado, que no sean solo temas que piensen en las próximas elecciones, sino que sean temas que piensen en futuras generaciones, ¿verdad? Que pensemos de acá a largo plazo y que justamente de manera proactiva y en colaboración con los especialistas del tema que tal vez no están acostumbrados a la conversación política, podamos justamente anticiparnos algunos hechos y ya empezar a presentar iniciativas, tal vez legislativas o incluso iniciativas que tengan que ser derivadas al Poder Ejecutivo. Este jueves pasado tuvimos el acto de conformación de la Comisión, se están sumando algunos diputados, otros todavía parece como que no le toman tan en serio, ¿verdad? Tipo, ¿qué es lo que es más o menos? Se toma de manera jocosa, ¿verdad? Que es normal. Pero justamente a partir de la buena receptividad que tuvimos en el acto, a partir de la participación variada, diversa, amplia, con representantes de la academia, representantes de las universidades, de la sociedad científica, del sector privado, de comunidades de emprendedores, del sector público, obviamente, de instituciones, y bueno, muy, muy especialmente la presencia de alumnos jóvenes de la media, ¿verdad? Que son los que de acá a un par de años terminan el colegio y más o menos dicen, ¿y ahora qué? Entonces ese es un poco el desafío que presentamos con esta comisión. Y a partir de esta comisión, diputados, se van a generar, me imagino, espacios de debate también sobre ciencia, sobre tecnología y sobre todo buscar la forma de financiar o de ver algún tipo de fondo, ¿verdad? A nivel público, me imagino, para poder apoyar a todos estos emprendedores. Nosotros acá en el programa a diario vemos y difundimos también el trabajo que realizan los jóvenes, los emprendedores, hay grupos que se dedican ya a la tecnología, que están impulsando aplicaciones, tanto en diferentes áreas, la medicina, la educación, y todo eso requiere un financiamiento y un apoyo también. Claro, ¿verdad? Tenemos que ver la tecnología como una herramienta, como un camino, ¿verdad? No como el fin. Entonces eso fue justamente lo que sale de la primera audiencia que tuvimos. La primera audiencia del acto de conformación fue principalmente de recolección de insumos, para entender cuáles son los temas que tenemos que priorizar, cuáles son los temas con los que tenemos que arrancar, cuáles son los temas más inmediatos, ¿verdad? Y te salen, por ejemplo, los alumnos jóvenes y te dicen, espera un poco, tanto avanzamos con las clases virtuales que ahora parece que retrocedimos y nos volvieron a quitar la herramienta. Entonces nosotros tenemos que decir, eso ya hay que dar por sentado, ¿verdad? Las herramientas de la digitalización y los avances que se dieron en materia de aula virtual se tienen que quedar y se tienen que potenciar. Y ese es el tipo de conversaciones que vamos a tener. A partir de ahora vamos a estudiar un poco lo que fueron los insumos que nos proveyó la gente que participó, porque hubo 150 personas entre presencial y virtual, hasta te diría más, que fueron participando de sondeos, de herramientas, justamente de captación de opiniones y de puntos de vista que se fueron llevando a cabo durante la reunión y que fueron, digamos, los disparadores de la discusión. Y fue súper interesante porque, bueno, porque te da la pauta de cómo de primera mano la gente vive esa necesidad de que justamente los temas se aborden de antemano. Y nos pasó un poco en la experiencia legislativa ya por el 2019, cuando presentamos el proyecto de teletrabajo. El teletrabajo se veía como algo distante, como algo casi, bueno, tal vez se va a necesitar, tal vez va a hacer algo que se viene de acá algún tiempo. Sin embargo, después se vino la pandemia y en la ley de emergencia ya se contempló el teletrabajo. Y eso hizo que tengamos que trabajar un marco regulatorio amplio, que bueno, que fue el proyecto que hoy en día es ley, que fue un proyecto que impulsamos. Imagínate, ganamos ya de mano en el 2019. Entonces tenemos un poco el desafío de ganarle de mano a más hechos. Aunque de repente haya resistencia, aunque de repente tal vez no se dimensione, aunque de repente tal vez no entendamos mucho sobre el tema, el desafío está en escuchar, en recolectar insumos y en empezar a enriquecer ya discursos en adelante. Como te digo, que trascienda un periodo de gobierno, que trascienda un simple lapso de cinco años. De hecho, nuestra idea a cortísimo plazo es que lo que recopilemos en estos primeros seis meses de las necesidades y de las urgencias de temas que se tienen que abordar, después sean remitidos en un documento a los precandidatos a presidente de todos los partidos para que lo tengan en cuenta como eje prioritario en sus propuestas. A ver, la idea es que la comisión vaya de la mano con el trabajo que vino haciendo, por ejemplo, la unidad de gestión de la presidencia de la república, trabajando lo que es la estrategia nacional de innovación. ¿Verdad? Que ya tiene unos ejes de trabajo. Ahora nosotros tenemos el desafío de darle el soporte político para que esa estrategia se consolide y se mantenga en el tiempo y que no sea otra vez un volver a empezar de cero cuando arranque un nuevo gobierno en el 2023. Entonces tenemos ese desafío. Como te digo, los temas principales que salen son la educación del futuro y no volver al pizarrón y a la tiza como de repente tiende a querer ser. El trabajo del futuro, ¿verdad? Y el futuro del trabajo. ¿Qué habilidades tenemos que preparar a los jóvenes? ¿Qué inversiones hay que hacer para que los jóvenes estén debidamente capacitados justamente para los trabajos que se vienen? ¿Qué herramientas tecnológicas justamente tenemos que poner a disposición de los jóvenes? Y eso nos hace entender de que la conversación se lleva a cabo en diferentes fases. Asimismo, como decía, muchas veces falta financiación. Pero si le involucramos ya en las conversaciones de antemano, van a entender que cuando allá por el mes de octubre, noviembre, se discuta el presupuesto del 2022, vamos a necesitar ese mismo apoyo de la gente para que la tecnología, la innovación, los avances estén en la conversación, la investigación, estén en la conversación del presupuesto. Que no sea un presupuesto de supervivencia nomás, como nos tiene acostumbrada la clase política lastimosamente, como nos tiene acostumbrado un modelo que, digamos, en cierta manera sostiene un status quo. Acá tenemos que saber que la innovación y justamente los avances tecnológicos nos invitan a dar un giro de timón radical a las cosas, ¿verdad? Y esa conversación de innovación y de avances y de tecnología y de tecnología para las oportunidades, hay que llevarlas a la política y a la Cámara de Diputados, por ejemplo, como es en este caso. ¿Cuáles son algunos de los temas o experiencias de emprendedores de la región? Por ejemplo, tengo entendido que durante el lanzamiento que se realizó la semana pasada en el Congreso estuvieron también presentes en forma virtual y en forma presencial personas que llevan adelante tecnologías o proyectos tecnológicos o de ciencia. De repente, ¿cuáles son algunos de esos temas? Mencionaba sobre educación, el trabajo, otros temas que están en la agenda ya de esta comisión, de repente ejemplos a nivel regional que se puedan implementar acá. Bueno, como te decía, en primer lugar, el tema de educación, ¿verdad? No podemos volver atrás, no podemos retroceder en lo que fue el concepto de aulas con tecnología, de aulas virtuales, de herramientas para el aprendizaje. Al contrario, tenemos que pisar el acelerador y dar saltos gigantescos hacia adelante justamente para que eso llegue a más niños, llegue a más jóvenes. En segundo lugar, hubo representación de la comunidad, emprendedores, sobre todo muchos de ellos con base tecnológica, hubo incluso representantes del CONACYT, que justamente el día anterior habían presentado varios proyectos de tecnología que ya se vienen implementando en Paraguay, pero que les falta ese salto, ¿verdad? Justamente ese salto exponencial, ese salto exponencial tanto a nivel regional como eventualmente a nivel mundial. Y esos son los temas que vamos a traer a colación. Tuvimos la participación desde Argentina de un chico que se llama Mateo Salvato, que es un emprendedor influyente, tiene 23 años, ¿verdad? Y tiene una empresa con base tecnológica que asiste a personas con discapacidad en su comunicación, ¿verdad? A partir de una tecnología que se implementa desde un teléfono celular. Y él nos contó un poco de su experiencia, nos contó el alcance y realmente se convierte en una inspiración para justamente entender y demostrarle a los chicos, a los jóvenes que estaban ahí, muchos de ellos casi todos prácticamente de colegios nacionales, a decirles, señores, ustedes pueden y están a un saltito nomás, de que accedan a herramientas, de que accedan a los recursos y de que entiendan que el mundo y más allá es su límite. Así que, como te digo, el futuro de los emprendimientos, el futuro del trabajo, el futuro de los servicios públicos, ¿verdad? ¿Cómo queremos el acceso a la salud con base tecnológica? ¿Cómo podemos volver a un servicio sistema de telemedicina que tenga alcance nacional y que llegue a todos los ciudadanos de manera digna, de manera justa? Y así ese tipo de conversaciones, inversiones en infraestructura para ciudades inteligentes. Y muchas de ellas, muchos de ellos, muchos temas que, bueno, que después del día de mañana vamos a tener que abordarlo en materia presupuestaria y en materia de legislación correspondiente. Diputado, esta comisión, bueno, la Cámara de Diputados ya contaba con una comisión de ciencia y tecnología, tengo entendido. Esto va, esta comisión del futuro va a trabajar con esta comisión de ciencia y tecnología, ¿cómo va a ser la fusión? Así mismo, con justa razón lo primero que surge es un cuestionamiento, obviamente, de que, hacia el hecho de que una nueva comisión implica nuevos gastos, nuevos funcionarios, nuevos recursos y demás cuestiones. Para que no sea así, creamos la comisión apoyada por la misma comisión de ciencia y tecnología, de la cual me toca ser presidente, y justamente desde la cual abordamos muchos temas tecnológicos, ¿verdad? Justamente yo había estado acá anteriormente para hablar de lo que es la ley de protección de datos personales, lo que fue la ley de servicios de confianza, que básicamente digitaliza la interacción entre ciudadano y Estado y entre ciudadanos y ciudadanos, deberá generar marco jurídico para eso, lo que es la ley justamente de teletrabajo, que ya está vigente y que, bueno, hay que generar los incentivos para que se siga promocionando eso. Pero, como te decía, desde la comisión de ciencia y tecnología seguimos la dinámica legislativa como tal. Estudiamos ahora recientemente la ley de criptoactivos, pero nos apegamos principalmente a proyectos de ley. Desde el espacio de la comisión del futuro buscamos ganar de mano y no nos vamos con proyectos de ley, nos vamos con temas, nos vamos con ejes, y nos vamos con especialistas en la materia porque van a participar de esos espacios gente que ya trasciende en esas dinámicas que queremos poner sobre la mesa para la conversación. Vamos a generar mucha escucha, mucho espacio de escucha porque acá generalmente los políticos creemos que nosotros lo que sabemos todos, sin embargo, al contrario, tenemos que tener nuestro principal desafío es hablar menos y escuchar más, ¿verdad? Y actuar en consecuencia. Entonces vamos a generar los canales para que la gente provea insumos, para que la gente nos acerque sus ideas, para que la gente sepa que la Cámara de Diputados es de todos los paraguayos y uno puede acercarse, tiene que entrar, conversar, participar, incidir, traer esos proyectos para que justamente empiecen a sentirse representados, que es justamente el fin de todo esto. A corto plazo, en las próximas semanas probablemente vamos a tener la primera mesa, todavía queda un poco a decidir cuál sería el tema y quiénes serían los participantes, pero yo creo que vamos a tener muy buena colaboración y muy buena participación para que justamente den los resultados que se esperan. Mucho trabajo por hacer entonces, diputado, y bueno, les deseamos éxitos desde aquí y también el espacio abierto aquí en Protecno para conocer justamente todas las novedades en cuanto al trabajo que van a empezar a realizar desde la Comisión del Futuro. Muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos todos estos detalles. Muchas gracias por la invitación, gracias a la audiencia por prenderse, y bueno, como les digo, acá el desafío es que la gente sienta que la Cámara de Diputados abre sus puertas a la gente, que se animen, se acerquen, pregunten, basta un correo, basta un mensaje de WhatsApp, basta acercarse por las redes sociales, que la Comisión está a disposición de los temas que se quieran abordar justamente, no pensando en las próximas elecciones, sino pensando en futuras generaciones. Es el desafío, que se sienta que con la tecnología, que la tecnología trae oportunidades, que la tecnología puede traer desarrollo, que la tecnología, si le ganamos de mano, puede realmente redituar en un progreso impresionante para nuestro país y su gente. Así que muchas gracias y tomo la palabra, me voy a apoderar de este lugar, y ojalá que pueda venir más seguido justamente a traer esos temas que vamos a poner sobre la mesa.